Choc y Chices es un concepto único en el país, donde tenemos juegos, diversión, fiestas y la mejor comida. Verdaderamente la mejor pizza que está en el país está aquí en Choc y Chices. Y lo que las familias pueden esperar es un lugar muy seguro, grande, con muchas comodidades, donde los chiquitos pueden jugar y divertirse y hasta los grandes también. Entonces pasamos un muy bonito rato en familia. Hablando de seguridad, ¿cuál es el lugar de Pitcher? ¿Qué es, funciona, qué es seguridad le da a la familia? De las cosas más novedosas que tiene Choc y Chices es el Kit Check, donde las familias que entran juntas, salen juntas. Todas las personas cuando ingresan se les pone un sello, a las familias se les pone el mismo número, se les pone en el antebrazo y es con tinta invisible. Entonces cuando algún niño quiere salir del local, se revisa que sea del mismo número con el adulto con el que va a salir. Entonces los niños, realmente los papás podemos quedarnos en cualquier lugar y estar tranquilos, ya sea trabajando o jugando, tomando café o comiendo y los niños están seguros porque no pueden salir si no es como un adulto responsable. Las fiestas de cumpleaños son realmente lindas, son chivísimas. Se pueden hacer en el escenario o se pueden hacer en las salas donde va a estar Choc y las mamás y los papás se despreocupan porque Choc y Chices pone todo. Casi que la familia nada más viene y empieza a pasar un momento lindo y a disfrutar. A partir del lunes ya pueden llamar para empezar a reservar las fiestas. Y nada más contándonos de la historia de cómo se vino la franquicia, porque parece que el auto no quedó bien entonces para tenerla ahí. Ok, perfecto. En 1991 nos fuimos a estudiar, mis papás se fueron a estudiar a Harvard y nos llevaron a mi hermana y a mí y durante todo un año no íbamos a producir, entonces íbamos con un presupuesto muy tallado. Mi hermana y yo veíamos los anuncios de Choc y Chices en la tele y les pedíamos y les suplicábamos pero nunca nos pudieron llevar porque no teníamos el presupuesto para hacerlo. Cuando cumplí como 30 años más o menos me dijeron que Choc y Chices estaba buscando tener a alguien para la franquicia en Costa Rica y en ese momento fue como regresar a los 10 años, 11 años que yo tenía y decir este lugar que todavía aún yo no conocía lo tenemos que hacer. Entonces ahí empezó todo el proceso de negociaciones con la franquicia y de abrir Choc y Chices y por dicha también por fin conocer Choc y Chices. ¿Y ahora una invitación para que vengan a partir de aquí? A todas las familias que nos están viendo en este momento, mamás, papás, abuelitos, tíos y a todos los niños Choc y Chices es realmente el lugar más chiva que hay en Costa Rica. Van a pasar un tiempo divertidísimo, van a comer delicioso, van a compartir en familia. Entonces por favor vengan y disfruten y recuerden que pueden hacer también sus fiestas de cumpleaños aquí. ¡Gracias!